El alcalde de Urense Jesús Vázquez acompañado por los conselleros de infraestructuras José Araujo y la consellera de participación ciudadana Belén Iglesias visitaban esta mañana la plaza 500 en Barrocas donde el concello acaba de realizar un proyecto de mejora y acondicionamiento de la zona de juegos infantiles y la instalación de aparatos de juegos biosaludables. En total la actuación realizada incluyó la sustitución de los 70 metros cuadrados de suelo de la zona de juegos infantiles para colocar caucho, sustituyéndose también juegos infantiles deteriorados e instalándose un tobogán. A mayores se procedió a la instalación de una nueva estación con cinco aparatos de juegos de ejercicios para facilitar hábitos de vida saludables para todas las edades.